Hola mi querida generación del ganso, yo soy Donald Poole y el día de hoy les voy a enseñar cómo mejorar su Doctor Strange de Marvel Legends con una figura básica, así es, había escuchado que si comprabas la figura básica, muchas cosas podías mejorarlas con esta e implementárselas al Marvel Legends, como sabrán la capa de Legends está basada en arte conceptual y pues no está tan cool que digamos, pero ahorita van a ver que hay muchas cosas que puedes hacer con la básica y de verdad lo vale, 125 pesos lo vale, así que bueno como pueden ver ambas capas pues se ven muy bien, están muy bien detalladas ambas, solamente que obviamente la de la izquierda es la Infinity War y además la de Infinity War es un poco más suave el plástico, como pueden ver pues la verdad es que le queda perfecta la capa, no hay mucha diferencia con la otra de tamaño, le queda perfecto, está increíble, por si no quieres comprar el del 10 aniversario o algún figure arts con esta no vas a decepcionarte, un plus que trae esta figura es que el escudo mágico del básico es del mismo tamaño y realmente el mismo escudo que el de Legends solo que el básico es digamos más transparente y un poco más duro, pero es el mismo realmente se la recomiendo mucho, espero que te haya gustado el vídeo, solo era un pequeño consejo, comprala de verdad vale 125 pesos, así que bueno espero que te haya gustado el vídeo, déjame tu hermoso like del infinito y nos vemos hasta la próxima, chavos.